Te masturba y después leía porque ya no había más nada que hacer Claro, nosotros no teníamos televisión en la pieza no teníamos internet ya había que leer y teníamos ortografía para que no sé porque ahora te das cuenta que yo chateo por ahí con pendejo porque ponés fotos trucadas, viste ponés fotos con photoshop y tengo fotos... 18 de enero pero no el ala o sea, el real año de nacimiento no está 18 de enero capicón de renama lo otro no se sabe no se dirá bien sexy con el filtro belleza y por ahí y por ahí uno chatea con pendejo que voy a decir Julián no podés no podés eeeh pues sí, que extraer y te ponen emoticones, viste y uno que ha leído uno que ha leído uno quiere ponerte ponerte hola, ¿qué haces con h? punto yo acá muy bien oh oh y uno no sabe los iconos, viste y por ahí te meten iconos y yo como no veo una mierda no sé si...